¡Ajá! ¡Qué bien está Friol! Toma, 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 entro, entro así Celebremos, celebremos esta casa Celebremos, celebremos esta casa ¡Ay, ay, ay! No por su, no por su merecimiento ¡Ay, ay, ay! No por su, no por su merecimiento Morenita, si no por, si no por la gente honrada Preciosa, si no por, si no por la gente honrada ¡Ay, ay, ay! Que está de, que está de puertas adentro ¡Ay, ay, ay! Celebremos, celebremos esta casa ¡A los buenos amigos! ¡Ay, ay, ay! La bienvenida ¡A los buenos amigos! ¡Ay, ay, ay! La bienvenida ¡Y a los que no conozco! ¡Ay, ay, ay! La despedida ¡A los buenos amigos! ¡Ay, ay, ay! La bienvenida ¡Ay, ay, ay! ¿Quién te lo ha dicho? ¡Ay, ay, ay! ¿Quién te lo ha dicho? ¡No me lo ha dicho nadie! ¡Ay, ay, ay! Yo te lo he visto ¡Cantando, cantando, cantando, cantando! ¡Ay, ay, ay! ¡Vivo penando! ¡A tumbar! ¡Ja, ja! ¡Eso es, eso es, eso es! ¡Buena, papeo! ¡Ja, ja! Lima estaba dividida en 52 girones Aparte de los solares, pasajes y callejones Lima estaba dividida en 52 girones Aparte de los solares, pasajes y callejones ¡Qué bonita es la calle de Bosa y el girón de la Unión! Me voy por la plaza de armas con rumbo a la Inquisición Y yo también hago estación en la misma plaza Cela Doy vuelta por la colmena y subo por el, y subo por el montón ¡Ja, ja! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí, sí! Esta noche nomás canto y mañana todo el día Trilalala, 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 trilalala Trilalala, 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 trilalala Trilalala, trilalala, trilalala Mamita, mi señorita, mi regalado consuelo Las piernas gordas de una mujer, hasta el tobillo se pueden ver Es en la gala del celador, es en la esquina por ver mejor Las piernas gordas de una mujer, hasta el tobillo se pueden ver Es en la gala del celador, es en la esquina por ver mejor Estoy por irme o quedarme, por quedarme quiero irme A la una toma cumbiamba, a la dos toma cumbiamba A las tres toma cumbiamba, toma cumbiamba A las cuatro, a la una toma cumbiamba A las dos toma cumbiamba A las tres toma cumbiamba Que lloré lloraba sambai A las tres toma cumbiamba A las tres toma cumbiamba A las cuatro, a la una toma cumbiamba Y la otra toma cumbiamba